Arrancamos con las comparativas, picas medianas debida a la reciente actualización de muchas de ellas. Como siempre para mí es todo un gusto poder traerles a ustedes este contenido. El día de hoy el turno es para el Ford Ranger, Persuix, Mitsubishi L200, Esportero o Driton, ambas recientemente actualizadas para modelos versiones 2020 y 2021. ¡Vamos con este video! Las pick-ups se han convertido en parte fundamental de la industria de los autos poniendo gran cantidad de ventas año tras año. La razón es su versatilidad. La utilización de las mismas para el trabajo como transporte familiar y una de las virtudes más fuertes. Por tal motivo muchos adquieren una de estas para sencillamente hacer realmente de todo. El día de hoy pondremos un estándar para realizar estas comparativas. Hablaremos de plataforma, diseño, motorizaciones, versiones y precios, seguridad y equipamiento. Hablemos de plataforma y empecemos con el Ford Ranger. Esta es la pick-up de tamaño medio fabricada por Ford Motor Company desde 1983 hasta el día de hoy. Actualmente se estrena su sexta generación para el año 2012 y varias actualizaciones recientemente para el año 2019 para sus modelos 2020. Su chasis es en forma de escalera y posee eje rígido en la parte trasera, lo que la convierte en un vehículo de carga. Por otra parte, el L200 es portero. Tiene varios nombres, de hecho, el Max, Forte, Triton, Esportero o Strada. Es una camioneta compacta producida por Mitsubishi Motors. Esta de aquí fue conocida originalmente como Forte en Japón desde 1978. Al igual que el Ford Ranger, la L200 está montada sobre un chasis convencional en forma de escalera. Por tal motivo, segmento y categoría compiten entre sí. Aquí tenemos que darle claramente crédito a ambas camionetas, ya que sus plataformas o chasis fundamentalmente son los mismos. En ese orden de ideas, cada una tiene un punto en plataforma. Hablemos de diseño. El diseño será dirigido en la función específica de las capacidades conductuales para las que fueron creadas estas camionetas. Tendremos en cuenta la capacidad de carga, mejor diseño para el off-road, medidas y espacio interior desde el punto de vista de distancia entre ejes. Forte Ranger es un pickup de tamaño medio. Estas camionetas tienen una capacidad de carga de 1.000 kg aproximadamente. Pero el Ford Ranger Limited llega hasta los 858 kg en el platón y 242 kg para ocupantes. Su capacidad de remolque es la mejor del mercado, con 3.350 kg. Si hablamos de sus capacidades, para estar fuera de ruta tenemos un ángulo de ataque de 28 grados, un ángulo ventral de 24 y 26 grados ángulo de salida. Su capacidad de vadeo son 800 milímetros. En cuanto a dimensiones respectivamente, un largo de 5 metros 354 milímetros, un ancho de 1 metro 850, un alto de 1 metro 815, su distancia entre ejes 3 metros 220 milímetros. El Mitsubishi L200 igualmente al ser una camioneta de tamaño medio, su capacidad de carga está aproximadamente en los 1.000 kg. El L200 en su versión contemporánea al Ranger Limited carga en el platón 800 kg, una capacidad de remolque máxima de 2.700 kg. En su capacidad para el 4x4 tenemos los siguientes números, un ángulo de ataque de 28 grados, 25 grados ángulo ventral y ángulo de salida de 27 grados. Sus dimensiones respectivamente, un largo de 5 metros 220 milímetros, un ancho de 1 metro 815, un alto de 1 metro 795 y su distancia entre ejes son 3 metros. Claramente en capacidad 4x4, el L200 es portero es ligeramente superior al Ford Ranger. Por otra parte, el Ranger es un vehículo más largo y cómodo en su interior. Por último, la mejor capacidad de carga por realmente poco la encontramos en el Ford Ranger. Aquí en aspecto diseño Ford Ranger, tiene un punto. Hablemos de motorizaciones. Ford Ranger. Los motores que se emplean aquí son dos generalmente. Tenemos un 2.5 litros gasolina de 164 caballos y 225 newtons metro par de torque a las 4.500. Dicho motor está acoplado a una transmisión mecánica de 5 marchas. Por otro lado, contamos con el famoso motor 5 cilindros Puma de 3.2 litros diésel, 197 caballos a las 3.000 y 470 newtons metro par de torque a las bajas 1.750. Este de aquí está acoplado a dos transmisiones, mecánica y automática de 6 marchas. Si hablamos del Mitsubishi L200, igualmente dos motores, 2.500 centímetros cúbicos. El primero entrega 134 caballos de potencia y 323 newtons metro par de torque a las bajas 1.500. El segundo y más potente, 178 a las 3.500 y 429 newtons metro par de torque a las bajas 2.500. Por dichos números, inmediatamente nos damos cuenta que estos dos motores son tecnologías diésel. Ambas marcas, ambas camionetas poseen sistema o selector fácil 4x2, 4x4 y 4x4 con función de bajo o desmultiplicadora. Aquí sin vacilación alguna, el motor más potente lo encontramos en el Ford Ranger con el Puma de 3.2 litros y 470 newtons metro par de torque. Pero el motor mejor diseñado en relación cilindrada y potencia lo tenemos en el L200. Con un desplazamiento menor, 2.500 centímetros cúbicos, entrega una potencia más exponencial con menor desplazamiento. Esto nos lleva a tener definitivamente los siguientes resultados. El mejor motor en tecnología es el L200, pero el mejor motor en potencia lo tenemos en el Ford Ranger. Y aunque sea un tanto injusto el enfoque de esta comparativa, es precisamente la entrega de potencia y torque. Por este motivo, le damos el punto al Ford Ranger. Hablemos en ese momento de versiones y precios. Ford Ranger tiene como tal 4 diferentes variantes dentro de su portafolio. XLS 2.5 4x2, XLS 3.2 4x4, XLT 3.2 4x4, Limited 3.2 4x4, Tope de Gama. Los precios inician desde $24,372 hasta los $38,122. El Mitsubishi L200 son únicamente dos versiones, 6MT-GLX y 6AT-GLS, mecánica y automática, respectivamente. Su precio confirmado para la versión tope de gama es $37,725. Aquí la diferencia entre las versiones tope de gama del Ford Ranger Limited y el L200 es portero son $400. Por esa diferencia de precios, aún no le daremos el punto a ninguna de ellas, hasta que hablemos de seguridad y también de equipamiento. En aspectos generales, ambas pick-up tienen en común los siguientes sistemas. ABS, EBD y BA. Control de estabilidad electrónico. Control de tracción. Control antihuelco. Control balanceo trailer. Cámara de retroceso y sensores delanteros y traseros. El Ford Ranger Limited, tope de gama adiciona control crucero de velocidad adaptativo. Sistema de reconocimiento de señales de velocidad. Asistente anticolisión. Detector de peatones. Por último, sistema de permanencia en carril. El Ford Ranger en las versiones de entrada e intermedias tiene 3 airbags. Pero las dos últimas versiones, 7 airbags en total. El L200 es portero en sus dos versiones, solo cuenta con 2 airbags. Entonces aquí ya podemos definir las versiones y los precios. El mejor precio por seguridad lo encontramos en el Ford Ranger. La diferencia aquí son 400 dólares y ya tenemos un sistema de equipamiento en seguridad muy completo. Por tal motivo, en cuanto a versiones y precios, le damos el punto al Ford Ranger. Y si hablamos de seguridad, el punto definitivo y por obvias razones, también lo tiene el Ford Ranger. El último punto y no menos importante de equipamiento. Tengamos en cuenta los siguientes argumentos. Multimedia, aire acondicionado y cojinería. Tenemos una pantalla táctil de 8 pulgadas, incluye Android Auto y Apple CarPlay. Además mapas. Su computador de a bordo se divide en dos partes. 4.2 por dos pantallas. Donde podremos manejar la multimedia y también funciones de productividad. El sistema de aire acondicionado es automático de doble zona. Su cojinería en las versiones base e intermedia tela y cuero en la versión tope de gama. El L200 es portero. Su pantalla multimedia de 7 pulgadas. Incluye Android Auto y Apple CarPlay. Además es compatible con Waze. Su pantalla de productividad en la versión tope de gama es de 5.2 pulgadas TFT full color. El sistema de aire acondicionado es automático de doble zona y filtro de partículas. Su tapizaría es paño de alta calidad. En estos rasgos definitivamente están muy parejas, pero la mejor sensación de confort en cojinería en piel la tenemos en el Ford Ranger, por lo menos en Colombia. Pero tenemos claramente la mejor multimedia en el Ford Ranger. Por esta razón le damos el punto a esta camioneta. Claramente estas dos pickups son excelentes en todo sentido. Ambas son buenas para el trabajo diario y familias. Pero francamente tengo que decirles a todos ustedes que el Ford Ranger tiene varios extras. De hecho, miremos los resultados. Mejor plataforma ambas versiones. Mejor diseño Ford Ranger. Mejor motor Ford Ranger en potencia. Mejores precios Ford Ranger en calidad seguridad. Mejor seguridad Ford Ranger más completa que el L200. Y el mejor equipamiento general también lo vamos a encontrar en el Ford Ranger. Esto de aquí son los resultados de esta comparativa entre el Ford Ranger y el Mitsubishi L200. Señores, no siendo más y como siempre, nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.